Hoy los bogotaños celebramos los 15 años de Bibloret. Sabemos que en cada biblioteca se han vivido muchas experiencias que queremos atesorar y compartir. Este es un recuerdo de sus viajes por las bibliotecas y sus mundos que estará contado por los protagonistas. Yo entré aquí el 10 de agosto de 2001, una reunión que nos hicieron interventores la jefe de colecciones de ese momento, se llamaba Miran Marín, donde nos explicaron que se trataba el proyecto. Nos ubicaron en un sitio provisional que era la famosa Oiga de Paz. A medida que ha pasado el tiempo, Bibloret ha crecido acá. Nos han ido trasladando por mecería de espacios nosotros y estamos hace aquí 10 años en la famosa Rotón, donde los libros llegaban de la Biblioteca Tunal y los catalogaban en el Red P, que es la carrera 30 con calle 63. Por ahí cada ocho días venía una jefe encargada a mirar nuestras inquietudes, qué dificultad tenemos con el material que estaba llegando y que la inauguración de esta biblioteca va a ser el 20 de diciembre del 2001 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A nombre de la Alcaldía de Andrés Mocosquira va a ser el que va a dar la inauguración al público de este nuevo edificio como servicio al público. Nosotros acá recibíamos libros que llegaban de catalogados, hacerle la fase de colocar las bandas de seguridad, cubrirlas con cartulina, colocarles el rótulo respectivo por cada área de catalogación y forrarlos manualmente. Nosotros llevábamos los rótulos a máquina de escribir, que era lo que en este momento era como la única opción que teníamos en ese momento. Aquí trabajábamos 6 personas. Han habido momentos que el grupo creció por la misma cantidad de volumen, porque ya no era solo Virgilio Barco, sino las otras 19 bibliotecas. Es una parte como desconocida para el público y para muchos funcionarios que desconocen cómo es el proceso de un libro desde que se compra, desde que se selecciona, cómo se hace la catalogación, la parte física, hasta que llegue al público. Es un trabajo escondido, pero al mismo tiempo uno se llena de mucho amor, de mucho reconocimiento al ver que las colecciones día a día van creciendo en las bibliotecas y que las personas puedan tener la opción de, que no tienen el medio económico, de poder tener la opción de consultar una tarea, un trabajo, leerle a un niño un cuento. Uno siente un aspecto de contradicción, porque al mismo tiempo que uno da el placer de ver un libro por primeras en las manos de uno, antes de cualquier persona de público, pues siente la satisfacción que salga en noticias, que salga la gente agradeciendo o en la red publicar un libro nuevo a la sala. También tienen la otra cara y es cuando uno va y recibe los libros de Descartes, que son los que ya están mutilados, con hongos, películas rayadas. Ese es el otro dolor de que uno ve que un libro que pasa por las manos de uno, con tanto esfuerzo, lo que el gobierno hace para comprarlos y ver que en qué estado regresan. Pero como todo, pues un libro tiene su vida útil y esperamos que la gente lo siga valorando, ese esfuerzo y esa opción que tienen de tenerlo a las manos gratis. ¡Gracias!